Muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho su atención a esta charla, que está realmente encaminada a intentar hacer una serie de precisiones con respecto a la contratación estatal en situaciones de emergencia. La razón por la cual creo que esta charla puede ser de pertinencia y puede ser sobre todo de utilidad para los diferentes operadores jurídicos es el hecho que considero que dentro del marco de esta situación absolutamente excepcional que se ha presentado no solo en Colombia, sino en todo el mundo, se han desarrollado una serie de conceptos, una serie de actuaciones que son completamente nuevas, pero que ya, por lo menos dentro del ordenamiento jurídico colombiano, en cuanto a los procedimientos que debían ser aplicados, se encontraba regulada. Y creo que es importante entonces hacer precisión sobre unos conceptos, sobre unos términos, sobre unos procedimientos legales, no solo con el fin de dar claridad en general a la comunidad académica y a los diferentes operadores jurídicos sobre cómo se debe proceder frente a la contratación por parte de las entidades estatales en situaciones de emergencia, sino a su vez creo que es importante para efectos de poder realizar una evaluación realmente ponderada, una evaluación además sin sesgos sobre la actuación que están desarrollando nuestros servidores públicos en el marco de la situación de emergencia que estamos viviendo. Para eso entonces les propongo hoy tratar la temática, la contratación estatal en situaciones de emergencia. Para efectos de poder desarrollar esta temática, lo primero que haré será realizar una serie de precisiones terminológicas que considero son esenciales para poder entender el alcance de la actuación, la medida o las medidas o los criterios para medir las actuaciones de los servidores públicos. Esas precisiones terminológicas giran en cuatro, en torno, perdón, a cuatro términos específicos. El de estado de emergencia, estado de desastre, estado de calamidad pública y la urgencia manifiesta. La razón por la cual considero de particular importancia hacer precisiones sobre estos cuatro términos es que, y ese es como el punto de partida, no se trata de términos desde el punto de vista jurídico iguales. Se trata de cuatro términos diferentes que por ende van a tener unos efectos diferentes y van a generar una aplicación diferente por parte de las autoridades, porque de ellos se van a generar una serie de competencias, una serie de facultades que son diferentes en cada caso. No solo frente a una autoridad en específico, sino frente a la posibilidad de que varias autoridades puedan entrar a ser parte del procedimiento aplicable dentro del marco de cada una de estas situaciones. Entonces, comencemos por lo que tiene que ver con el estado de emergencia. Primera precisión terminológica. El estado de emergencia es un estado de excepción. Y como tal, encuentra su fundamento jurídico en la constitución política, específicamente en el artículo 15. En tanto, estado de excepción es su declaratoria de competencia del presidente de la república y tiene un alcance nacional. Aquí, frente a lo que se refiere al alcance nacional, hay una precisión que considero que es importante, y es que el alcance nacional está determinado por la facultad que tiene el presidente de la república de poder hacer ejercicio de función legislativa. Ese es el elemento que da el carácter del alcance nacional. Hago esa aclaración porque no quiero que se vaya a confundir con el hecho de que la situación de estado de emergencia y la declaratoria del estado de emergencia como estado de excepción no requiere, uno, que haya una emergencia de carácter nacional, como es la que estamos viviendo en este momento, ni tampoco implica que las medidas tengan que ser adoptadas para todo el territorio nacional. Es el caso, por ejemplo, de situaciones de estado de emergencia que se pueden declarar en función de lo que se está viviendo en un territorio determinado, ya sea en un departamento o en una región o inclusive en un municipio. Entonces, el estado de emergencia, precisión terminológica, es de alcance nacional y adicionalmente de ser de alcance nacional, es de competencia del señor presidente de la república y encuentra su fundamento en la constitución política. Y es de alcance nacional por cuanto le otorga al presidente de la república facultades para ejercer función legislativa. De hecho, uno de los elementos cardinales dentro del estado de emergencia es que el presidente no puede solucionar la situación de crisis con los instrumentos que se encuentran a su disposición en tanto máxima autoridad administrativa. Y por ello, se entiende, debe recurrir al ejercicio excepcional de funciones legislativas. El estado de emergencia, entonces, como ejemplo, encontramos de manera clara, pues, el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, que es el decreto mediante el cual el señor presidente de la república decretó el estado de emergencia en Colombia por causa del COVID-19. Pero decíamos que hay otro término que debemos precisar y que, insisto, va a ser diferente del estado de emergencia. Ese segundo término que considero es oportuno precisar es el de el desastre. La situación de desastre. Nótese que seguimos en una línea que es importante mantener y es que, al igual que el estado de emergencia, la situación de desastre es una situación de urgencia. O sea, comparten, si lo quieren, el género. Son situaciones de urgencia. Pero, no por ser situaciones de urgencia, son iguales, desde el punto de vista jurídico. Y claro, también puede suceder desde el punto de vista fáctico, pero el elemento cardinal hoy es la diferencia jurídica. La situación de desastre, a diferencia del estado de excepción, es un mecanismo o es un concepto que lo encontramos establecido ya no en la Constitución, sino en la ley. Específicamente en la ley 1523 de 2012, en su artículo 55, que es el que define qué es esa situación de desastre. Es decir, se trata de una figura de carácter, ya no constitucional, sino una figura de carácter legal, cuya competencia para declarar se encuentra también en cabeza del presidente de la República. Pero, claro, como ya no se van a derivar facultades de tipo legislativo, las medidas que todo el presidente de la República, dentro del marco de esta situación de desastre, tendrán un alcance dependiendo de cuál sea el nivel del desastre en términos territoriales. Es decir, si estamos en una situación de desastre de nivel nacional, si estamos en una situación de desastre de nivel regional, departamental, distrital o municipal. Aquí, claro, aquí la lógica es que las entidades territoriales no logran por sí mismas dar una solución a la situación de urgencia en la que se encuentran, y entonces se entiende que el presidente de la República requiere ejercer sus facultades y poner en funcionamiento ese aparato que llamamos nación para efectos de superar la situación de urgencia. Allí estamos frente a una situación de desastre, porque se entiende que no se puede superar con los mecanismos de que disponen los entes territoriales, pero tampoco se requieren de funciones legislativas para poder dar solución a la situación de urgencia que se está presentando. Por eso es que la situación de desastre es diferente de la situación de urgencia que deriva en la declaratoria de un estado de excepción, que en ella, insisto, sí se requieren de facultades legislativas. Ahora, esta situación de desastre, a la hora de declararla, tiene otra particularidad, y es que es una situación, claro, grave, como se puede observar en el artículo 55, y que afecta, claro, o sea, que implica una alteración que se extiende a las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, ¿listo? Y que, claro, exige al Estado y al Sistema Nacional, como lo dice el mismo artículo, ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Allí ya comienzan a aparecer una serie de elementos muy importantes, porque dejan en evidencia que la atención de las situaciones de urgencia, denominadas desastres, ya de entrada tienen diferentes fases. Tienen una fase de respuesta, una fase de rehabilitación y una fase de reconstrucción. Elementos que van a ser muy importantes para efectos del análisis que haremos de la contratación estatal dentro del marco de cada una de estas situaciones. Como ejemplo de una declaratoria de situación de desastre por parte del Presidente de la República, tenemos el decreto 599 del 6 de abril de 2017, en el cual, con ocasión de la emergencia presentada en Mocoa, el señor Presidente de la República declara la situación de desastre. Fíjense que es una situación que se presenta en un municipio, pero que se entiende que esa entidad territorial no puede superar por sí sola, sino que requiere el movimiento o la movilización de las diferentes, de todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Allí tenemos entonces otro ejemplo, pero esta vez de situación de desastre. Tercer término que considero debemos precisar para efectos de poder entrar a analizar cómo responde o cómo puede responder el Estado, entendido como la Nación y sus entes territoriales, a las situaciones de urgencia. Es el concepto o el término de calamidad pública. La situación de calamidad pública también se encuentra definida en la ley, a su vez en la ley 15.3 de 2012. Lo que va a cambiar, y no es menor, es que la competencia para la declaración, la declaratoria de esta situación de calamidad pública, ya no se encuentra en cabeza del señor Presidente de la República, sino que se encuentra en cabeza de gobernadores y alcaldes. Para decretar esa situación, claro, dentro del marco de los territorios de su jurisdicción y en consecuencia, pues el alcance de una declaratoria de calamidad pública y las medidas que se tomarán dentro del marco de una calamidad pública es del nivel departamental, distrital o municipal. Si ustedes observan un poco en la diapositiva que estoy presentando, la definición de calamidad pública es exactamente igual a la definición de desastre. Sin embargo, existen dos elementos diferenciadores. El primero es que la afectación o la alteración en la situación de calamidad, a diferencia de la afectación o alteración en la situación de desastre, ya no afecta a la sociedad en su conjunto, sino que afecta el funcionamiento de la población en un territorio específico. Y claro, presupone, y es el elemento finalmente cardinal, presupone que no se requiere de la actuación o de la participación de la nación, del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para efectos de superar la situación de urgencia. Es decir, se entiende que, en principio, el gobernador o el alcalde podría superar por sí mismo y con sus medidas exclusivas, con sus competencias, el uso de sus competencias exclusivas, la situación de urgencia en la que se encuentra. Ahora, hay que tener claro, desde ya lo pongo de presente, que el hecho de declarar la situación de calamidad pública por parte de los entes territoriales va a habilitar la utilización de recursos y el apoyo por parte de una entidad que es muy importante y es esencial en materia de gestión de riesgo de desastres, que es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la utilización de dineros proveniente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, antes denominado Fondo Nacional de Calamidades. En este punto, simplemente pongo de presente que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es una cuenta especial que se encuentra representada legalmente por FIDU Previsora y cuyo ordenador del gasto es la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Este elemento también va a ser importante, ahora que miremos cuáles son los elementos para el desarrollo de la contratación estatal dentro del marco de las situaciones de urgencia. Ahora, hay un elemento importante que quiero resaltar porque había dicho que son dos elementos diferenciadores entre la situación del estado de emergencia y la situación de calamidad pública, perdón, la situación de desastre y la situación de calamidad pública, y es que ya decíamos, en la calamidad pública la afectación es a un territorio en específico y no tiene alcance nacional, ni tampoco requiere necesariamente de las medidas o el apoyo de todo el sistema nacional para efectos de atender esa emergencia. En cambio, en la situación de desastre, ya lo decíamos, sí se requiere. Por eso la competencia es diferente. Y entonces, claro, el elemento esencial es que la situación de calamidad pública, a diferencia de la situación de desastre, es una decisión de lente territorial. Y va a ser muy importante, inclusive para la comprensión de lo que estamos viviendo, porque nótese bien que podría suceder que el señor presidente de la República levante la medida de estado de emergencia, pero que, por ejemplo, los alcaldes o los gobernadores decidan mantener la situación de calamidad pública dentro del marco de los territorios de su jurisdicción. Cuarto concepto o término que considero debe ser precisado. Ah, pero antes de pasar a eso, pongo de presente como ejemplo, para no perder esta lógica que vengo trayendo, como ejemplo de situación de calamidad y de declaratoria de calamidad pública, el decreto 087-2020 de la señora alcaldesa de Bogotá, quien, con motivo del COVID-19, declara la situación de calamidad pública en el Distrito Capital. Fíjese que usted, entonces, puede encontrar dentro del marco de una situación de urgencia, una sola, varios elementos. Usted puede encontrar situación, estado de emergencia, como es el caso, estado de excepción declarado por el presidente de la República, puede encontrar situación de calamidad pública decretada por el gobernador, y puede también encontrar situación de calamidad pública decretada por alcalde. Fíjese que el mismo hecho genera la declaratoria, la utilización del instrumento, pero son mecanismos, insisto, y conceptos diferentes que obedecen a fundamentos y competencias diferentes y, lógicamente, alcance diferente. Siguiente concepto o término, el de la urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta, creo yo, ha sido como ese distractor en materia jurídica de la distinción y la clarificación de cómo se debe abordar el análisis de la contratación pública dentro del marco de las situaciones de urgencia. ¿Por qué? Porque, por ser tal vez un concepto o un término bastante o corrientemente utilizado, entonces, hoy todo el mundo habla de la urgencia y eso como que lleva a que en un atajo de una manera muy rápida lo que es urgencia entonces se convierta en urgencia manifiesta y se quiera entender que toda la contratación pública o que la contratación de todos los órganos estatales está enmarcada dentro de lo que se conoce como urgencia manifiesta. Entonces, para salir de eso que yo creo es una confusión arranco por hacer la siguiente afirmación y es la urgencia manifiesta es una causal de contratación directa que en cuanto tal se encuentra consagrada en el Estatuto General de la Contratación Pública. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Lo planteo de esa manera para que desde ya pueda quedar claro que es un instrumento excepcional o de excepción a los otros procesos de selección que se encuentran dentro del marco del Estatuto General de la Contratación Pública el cual aunque excepcionalmente no es de obligatoria aplicación por todas las entidades estatales. Existen regímenes especiales de contratación pública que inclusive están reconocidos dentro en su existencia dentro del propio artículo 13 de la ley 1150 2007 el cual dice que cuando la entidad estatal no esté obligada a dar aplicación al Estatuto General de la Contratación Pública deberá sin embargo respetar los principios de la función administrativa y de la fiscalidad. Sobre eso volveré en unos instantes pero desde ya quiero poner de presente entonces que la urgencia manifiesta es un mecanismo de carácter legal que se encuentra contenido en la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 esa aclaración resulta además de particular importancia no sólo porque evidentemente cobija sólo aquellas entidades que deben aplicar el Estatuto General de la Contratación Pública y no así a las entidades exceptuadas de la aplicación de este Estatuto sino que adicionalmente plantea un contexto completamente diferente en cuanto a su alcance y a la competencia para su declaratoria como ya lo ponía de presente cuando estaba mostrando esta diapositiva sobre la urgencia manifiesta nótese que la competencia para declarar la urgencia manifiesta se encuentra en cabeza de la entidad estatal entendida como órgano público con capacidad para contratar sometido al Estatuto General de la Contratación Pública es él el que tiene la competencia para declarar la urgencia manifiesta ya no hablamos de la entidad territorial la entidad territorial claro alcaldía o gobernación podría también declarar la urgencia manifiesta pero no lo haría en tanto si lo quieren para ser un poco claro entidad territorial sino entidad estatal es decir órgano público con capacidad para contratar como quien tiene la competencia para declarar la urgencia manifiesta es la entidad estatal que va a contratar directamente bienes bienes o servicios entonces el alcance de esa declaratoria de urgencia manifiesta se circunscribe de manera exclusiva al marco competencial de cada entidad estatal si yo decreto la urgencia manifiesta en la dirección nacional de bomberos pues esa urgencia manifiesta solo va a aplicar para las compras de bienes y servicios que realice entender la situación de urgencia la dirección nacional de bomberos igual con la alcaldía si la alcaldía decreta la urgencia manifiesta entonces la compra de bienes y servicios por parte de la alcaldía quedará cobijada por esa situación o esa excepción plasmada en el literal a del numeral cuarto del artículo segundo de la ley 1150 de 2007 la urgencia manifiesta entonces puede derivarse claro de una situación de urgencia cierto puede derivarse de una situación de urgencia pero la urgencia manifiesta y tal vez este es el elemento cardinal no es en sí misma la situación de urgencia o sea la urgencia manifiesta es un mecanismo es una excepción para poder contratar por la vía de la contratación directa y dentro del marco de unas situaciones muy particulares unas condiciones muy particulares de contratación por ejemplo no se requiere de estudios previos por ejemplo no se requiere de acto administrativo de justificación de la contratación directa ese ese es el instrumento pero la situación la situación es simplemente y aquí simplemente no queriendo minimizar sino por claridad es simplemente dada ya sea por la existencia de una situación de urgencia o perdón ya sea no está dada por la existencia de una situación de urgencia más la imposibilidad de atender esa situación de urgencia con los mecanismos de contratación que ordinariamente se deben utilizar para adquirir bienes y servicios es decir este mecanismo de urgencia manifiesta esta causal de contratación directa plasmada en el estatuto general de la contratación pública me indica que debe existir una situación de urgencia que puede estar dada por ejemplo por el COVID-19 pero adicionalmente está determinada porque al interior de la entidad para esta para mi entidad no sea posible atender esa situación de urgencia utilizando los mecanismos ordinarios de contratación pública es decir por ejemplo haciendo una licitación para adquirir bienes y servicios y en consecuencia debo recurrir a un mecanismo más expedito para poder adquirir esos bienes y servicios para poder responder a la situación de urgencia que se me presenta fíjense las cuatro presiones terminológicas estado de emergencia es un estado de excepción el estado la situación de desastre es una situación reconocida de carácter legal de competencia del presidente de la república la calamidad pública es una situación de urgencia también reconocida en la ley en la misma ley 1523 como la declaratoria de situación de desastre pero cuya competencia se encuentra en cabeza de gobernadores y alcaldes y lógicamente pues tendrá un alcance limitado a el marco de la jurisdicción de alcaldes y gobernadores y la última que es la urgencia manifiesta es un mecanismo catalogado como excepción a la aplicación de los mecanismos ordinarios de contratación pública que son los concursos que me permite entonces contratar por contratación directa es un instrumento al servicio permanente de todas las ciudades estatales que se rijan por el estatuto general de la contratación pública pero entonces para efectos de cerrar los ejemplos pongo una vez más de presente como ejemplo en el marco de la urgencia manifiesta la resolución 313 de 2020 expedida por el director de la unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos de Bogotá para que pues para declarar la urgencia manifiesta en la entidad fíjese tenemos decreto de estado de emergencia tenemos decreto de calamidad pública por parte de gobernaciones aquí no lo puse de ejemplo pero lo tenemos tenemos decreto de calamidad pública por parte de los alcaldes y tenemos resoluciones que declaran urgencia manifiesta por parte de los jefes o representantes legales de las entidades estatales en este caso de una entidad distrital que tenemos eso sí entonces en común ya dijimos que son términos diferentes pero hay un elemento común y es que como ya lo había dicho todas son situaciones de emergencia y toda situación de emergencia es una situación excepcional que requiere mecanismos de respuesta excepcionales lógicamente esas situaciones excepcionales que requieren mecanismos de respuesta excepcionales por no ser iguales pues implican una serie de mecanismos a su vez distintos esos mecanismos claro pueden ir en diferentes vías pueden ser mecanismos en cuanto a medidas de policía en cuanto a medidas de carácter un poco más político como las que va tomando el presidente de la república pero nosotros por el objeto de esta charla nos vamos a concentrar claro en esos mecanismos excepcionales o de respuesta excepcional en situaciones de emergencia en cuanto a la contratación pública lo planteo de una vez para que quede clara la manera en como lo voy a ir desarrollando tenemos unos mecanismos de excepción en materia de contratación estatal para el estado de emergencia de esa calamidad pública y urgencia manifiesta frente al estado de emergencia cuáles serán los mecanismos de excepción en la contratación estatal y ya los voy a desarrollar pues las normas creadas en el marco de los decretos de estado de excepción es decir las normas específicas creadas en cada estado de excepción frente al desastre y la calamidad pública porque allí se tratan ya lo veremos las dos de la misma manera pues frente al desastre y la calamidad pública la excepcionalidad en la contratación estatal está determinada por la adopción de un régimen excepcional de contratación que se encuentra plasmado en la ley 1523 de 2012 en su artículo 66 y por último encontramos la urgencia manifiesta cuya excepcionalidad pues estará determinada por las reglas que de acuerdo con el estatuto general de la contratación pública rigen la contratación por la causal de urgencia manifiesta miremos entonces en primer lugar lo que se refiere a las normas creadas en los decretos del estado de la adopción aquí básicamente no me voy a detener a hacer un análisis de todas y cada una de las medidas adoptadas en materia de contratación por el gobierno nacional dentro del marco de la emergencia del COVID-19 entre otras razones porque el objetivo no es analizar esas medidas específicas sino analizar cuál debe ser el contexto para evaluar las diferentes actuaciones y también cuál debe ser los lineamientos que debería seguir un servidor público dependiendo del nivel en el que se encuentre para efectos de contratar en el decreto 417 en las consideraciones de ese decreto se manifestó que se autorizaba al gobierno nacional a acudir al procedimiento de contratación directa digamos que allí lo único que llama la atención es que como ya lo había afirmado la contratación directa es un instrumento permanente al servicio o a disposición de las entidades estatales cuando consideren necesario utilizarlo aquí claro lo que entendemos es que lo que está procurando el gobierno nacional es el declarar la situación de estado de emergencia para efectos de que las entidades estatales no tengan que demostrar la existencia de una situación de urgencia sobre eso volveré cuando esté tratando lo referente a la urgencia manifiesta pero creo que es importante desde ya ponerle presente que es valioso desde el punto de vista de la dinámica que deben seguir las entidades estatales el no tener que volver a demostrar que hay una situación de urgencia que agobia a todo el país y que es una pandemia entonces cuando el gobierno nacional decreta esas situaciones ese estado de excepción ese estado de emergencia y manifiesta que eso construye una causal o una situación que habilita a declarar la urgencia manifiesta pues facilita sin duda alguna las actuaciones de las diferentes entidades estatales al momento de entrar a realizar la declaratoria de ese estado de emergencia sin embargo esa esa decisión o esa consideración pues no tiene un efecto particular en la medida que no modifica las normas de contratación pública que se encuentran vigentes en el país simplemente habilita a echar mano a una insisto de las causales de contratación directa presentes en el estatuto general pero como ejemplo porque me parece que es importante allí de estas medidas excepcionales creadas para solucionar una situación excepcional dentro del marco de un estado de excepción si podemos encontrar por ejemplo la señalada en el artículo octavo de ese mismo decreto en la cual se dice que los contratos celebrados que se relacionen con esta emergencia pues se podrán adicionar sin limitación al valor nótese que allí lo que hace el gobierno nacional es claro modificar la normatividad vigente para quitar el tope del límite a la adición del valor del contrato para efectos que las entidades lo puedan hacer fíjense que es una medida de excepción para poder solucionar una situación de excepción ¿cuál es la particularidad? una medida de excepción pero que se deriva del decreto del estado de emergencia es decir la excepcionalidad está dada como ya lo había puesto de presente por las medidas que específicamente tome el presidente en ejercicio de función legislativa para modificar el régimen general de contratación o en general la contratación pública por parte de las diferentes entidades estatales también a manera de ejemplo pues en el artículo séptimo se vuelve a hablar de la urgencia manifiesta pero nótese que volvemos al mismo punto lo que hace a lo que hace referencia el artículo séptimo no es realmente a una modificación de la ley sino a que por la vía del decreto se entiende comprobado que hay cuatro actividades estatales sobre esto volveré porque insisto la declaratoria de urgencia manifiesta o para declarar la urgencia manifiesta no es suficiente con que exista una situación de urgencia sino que se requiere situación de urgencia más imposibilidad de atender la situación de urgencia con los mecanismos ordinarios de contratación fíjense inclusive que el artículo séptimo lo que dice es las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento de la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente luego en ello no cambia y luego agrega con el mismo propósito las entidades excluidas de la ley 80 podrán contratar de manera directa esta clase de bienes y servicios allí creo que hay una desafortunada un desafortunado inciso en ese artículo séptimo en la medida que pareciera que cobija a todas las entidades excluidas de la ley 80 sin embargo como dicen podrán contratar de manera directa esto quiere decir que no afecta los rígimes especiales que aplican ciertas entidades eso entonces frente a las medidas excepcionales que encontramos dentro de los estados de excepción entonces insisto ¿cuáles son las medidas excepcionales que se derivan de los estados de excepción? pues precisamente aquellas que dentro del marco del ejercicio de función legislativa el gobierno el señor presidente de la república y el gobierno nacional decidan proponer decidan crear insisto por ejemplo como el caso de la adición de los contratos que dentro del marco de esta emergencia puede superar el 50% ahora ¿cuáles son las medidas de excepcionalidad dentro del marco de la declaratoria de situación de desastre y de calamidad pública? porque ya había dicho que tanto en la situación de desastre como en la situación de calamidad pública las medidas excepcionales que van a regir son las mismas ¿y por qué son las mismas? porque de la declaratoria de desastre y de la declaratoria de calamidad pública surge la aplicación de un régimen de contratación excepcional que es el contenido en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 una ley que de manera respetuosa pero también directa considero desconocen la mayoría de los órganos de control por su propia especificidad porque es una ley tremendamente específica es una ley que se dedica únicamente a tratar el tema de la gestión del riesgo de desastres en términos de prevención en términos de atención de primer momento en términos de recuperación y en términos de reconstrucción y claro por su especificidad es muy probable que escape como escapan muchas cosas a nosotros los abogados cuando no nos dedicamos de manera específica al tema pero que cobra particular importancia porque cobija las actuaciones y regula las actuaciones de un buen número de entidades que están jugando un papel determinante dentro del marco de esta emergencia en particular hago referencia digamos a por lo menos dos una las gobernaciones y alcaldías dos la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres y tres si quieren porque allí también se entraría y encontraría cobijada la FIDU previsora porque estamos hablando de ejecución además de recursos del fondo nacional de gestión del riesgo de desastres al cual les hacía referencia al comienzo de mi intervención pero entonces fíjense que se trata de un régimen de contratación excepcional en consiste ese régimen de contratación excepcional ese régimen de contratación excepcional determina que la contratación se hará como entre particulares resalto entonces que se realizará como entre particulares dice la propia norma porque esto es un extracto del artículo 66 que se hará con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la ley 1150 sobre eso ya vendré y que además se podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo que determine el estatuto general de la contratación pública entonces aquí voy a hacer diferentes precisiones primero es que dentro del marco de este artículo encontramos tres elementos uno la contratación entre particulares el estatuto general de la contratación pública es decir aquí no hay licitación no hay selección abreviada no hay concurso de méritos ni tampoco porque es importante resaltarlo y subrayarlo ni tampoco contratación directa es decir las entidades que deben aplicar este régimen excepcional no tienen por qué estar pensando para efectos de contratar en una declaratoria de urgencia manifiesta es que no se les aplica el estatuto general de la contratación pública entonces pues ¿qué deberán desarrollar? pues los procedimientos que ellos previamente han establecido a través de sus manuales de contratación para efectos de desarrollar su contratación entre particulares ese es un elemento un primer elemento importantísimo segundo elemento se habla de la aplicación del régimen especial del artículo 13 creo que no era necesario hablar de una aplicación de un régimen especial porque realmente en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 no hay o no se encuentra consagrado un régimen especial allí creo que lo que hay es una salvedad y una precisión que me parece de importancia capital en el sentido de afirmar que aún si la entidad estatal no se encuentra obligada a dar aplicación al estatuto general de la contratación pública debe es decir se encuentra obligada allí sí a respetar los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la constitución y a los principios de la fiscalidad consagrados en el artículo 267 de la constitución entonces no se trata realmente de un régimen especial la salvedad como la llamo yo es simplemente que así usted no aplique el estatuto general de la contratación pública y pueda como en el caso de la ley 1523 contratar como entre particulares usted no es un particular y en consecuencia usted se debe comportar como una entidad pública y en consecuencia a su vez debe respetar los principios de la función administrativa y de la fiscalidad pero ojo los principios de la función administrativa y de la fiscalidad y no las reglas específicas en materia de principio de transparencia o principio de economía o principio de responsabilidad contenidos en el estatuto general de la contratación pública porque precisamente ese artículo 3 lo que quiere dejar claro es que como no se aplica el estatuto general entonces nos vamos a esos principios generales que encontramos en la constitución política allí hay un elemento entonces me parece a mí cardinal en cuanto a ese estatuto pero hay una tercera precisión dentro del marco de ese mismo artículo y es que fíjense que dice entre particulares uno o sea es un régimen entre particulares dos se aplican las disposiciones del artículo 13 y tres dice que se podrán pactar cláusulas excepcionales allí claro hay un elemento interesante en la medida en que el consejo de estado ha considerado que cuando la contratación se hace entre particulares o por el régimen de derecho privado pues no tienen cabida el pacto de cláusulas excepcionales y digamos eso tiene lógica porque precisamente se busca que se desarrollen las reglas del derecho privado y las reglas de los contratos entre particulares sin embargo excepcionalmente y por vía de ley ¿no? es la propia ley 1523 la que dice que los contratos dentro del marco de ese régimen excepcional aún si es un régimen entre particulares podrán contener las normas del estatuto general de la contratación pública referidas a la aplicación de cláusulas excepcionales entonces uno podría decir que si es un régimen especial pero es un régimen especial porque es un régimen de contratación como entre particulares en el cual se puede dar aplicación de las cláusulas excepcionales consagradas en la ley 80 del 93 y si ustedes lo quisieran plantear también dentro del marco de la excepcionalidad o de la especificidad o especialidad pues diríamos si adicionalmente se deben respetar a pesar de que es entre particulares los principios de la función administrativa y de la fiscalidad pero insisto a mí no me parece que eso sea una especialidad sino simplemente la salvedad o el reconocimiento o la precisión de que aunque una entidad pública contrate bajo el régimen de los particulares no por ello se convierte en un órgano privado y en consecuencia debe continuar respetando los principios sin embargo este procedimiento este régimen excepcional que trae la ley 1523 de 2000 claro 12 genera una pregunta importante y es ¿a quiénes se les aplica este régimen? ¿por qué? ¿por qué dijimos que la situación de desastre la declara el presidente y tiene entonces un alcance nacional departamental regional o municipal o distrital dependiendo de en dónde se haya producido la situación de urgencia y la decisión del presidente de la república y en el caso de la calamidad pública la declaran los gobernadores y o los alcaldes y se refiere únicamente a dentro al marco de la competencia de gobernadores y alcaldes la pregunta es cuando el presidente de la república declara la situación de desastre o un gobernador o un alcalde declara la situación de calamidad pública quienes quedan cobijados por ese régimen excepcional de contratación entre particulares que encontramos en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 eso nos lo soluciona la propia ley entonces la ley dice quedan cobijados por ese régimen los contratos que celebre la sociedad fiduciaria fiduprevisora para la ejecución de los bienes derechos e intereses del fondo nacional de gestión del riesgo porque el fondo nacional de gestión del riesgo y claro pero ojo dentro del marco del desastre o la calamidad que es lo que quiero precisar no es que haya una autorización general para que los contratos que celebre fiduprevisora dentro con dineros del fondo nacional de gestión del riesgo se rijan por el régimen entre particulares no se rigen por régimen entre particulares cuando hay una declaración previa de desastre o de calamidad pública y claro los contratos que se van a celebrar están encaminados a atender esa situación de desastre o esa situación de calamidad pública haciendo una aclaración muy importante que ya había mencionado anteriormente de alguna manera y es la situación de desastre o calamidad pública para hacerlo de una manera gráfica no es únicamente el momento en que estamos completamente contagiados por decirlo de alguna manera y utilizando el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora no la situación de desastre o calamidad pública implica el momento en que estamos completamente contagiados pero también podría ser el momento de prevención luego puede ser el momento de prevención o es mejor el momento de prevención el momento de que estamos completamente contagiados y el momento de recuperación y estabilización es decir hay diferentes etapas y todas esas etapas hacen parte de la misma situación de urgencia cuando hablamos de desastre o calamidad pública por eso es que este régimen excepcional se extiende en el tiempo o sea a diferencia como lo vamos a ver de la urgencia manifiesta que realmente termina siendo tremendamente puntual en el caso de la situación de desastre o de calamidad pública pues si se va a extender en el tiempo porque comprende no solo la etapa de atención de primera atención de respuesta a primera necesidad sino que también comprende las etapas de recuperación reconstrucción estabilización entonces el primer sujeto que se encuentra cobijado por este régimen excepcional de contratación entre particulares cuando se decreta la situación de urgencia de calamidad pública o de desastre es fideoprevisión segundo las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de fondo ¿quiénes son las entidades ejecutoras? pues finalmente pueden ser las mismas entidades territoriales o pueden ser órganos del orden nacional lo normal es que sea un órgano específico del orden nacional que es el experto y especializado en estos temas que es la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres es claro la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres como ordenadora del gasto del fondo nacional de gestión del riesgo de desastres cuando va a ejecutar esos recursos del fondo nacional de gestión del riesgo de desastres para atender para atender se desarrolla la actuación de la unidad nacional de gestión del riesgo pero pues si pongo de presente que la unidad nacional de gestión del riesgo entra en escena por decirlo de alguna manera en el momento en que los alcaldes y los gobernadores declaran la situación de desastre declaran la situación de calamidad pública perdón en el momento en que el presidente de la república declara la situación de desastre o los gobernadores y alcaldes declaran la situación de calamidad pública y además en el caso de la calamidad pública esos entes territoriales hacen un llamado a la unidad nacional de gestión del riesgo de desastre para obtener apoyo en el desarrollo de la atención de la situación de urgencia fíjense que ahí estaríamos con FIDU previsora y para decirlo de una manera muy específica la unidad nacional de gestión del riesgo de desastres pero también otras entidades ejecutoras es decir si dentro del marco por ejemplo de una situación de estado de emergencia el señor presidente de la república dirá decide determinar que x o y entidad pública será entidad ejecutora de esos fondos pues quedará cobijada por ese régimen especial entre particulares tercer sujeto y me parece de una importancia capital porque yo creo que aquí además están cometiendo errores de pronto por desconocimiento de pronto por miedo y es el siguiente una vez una entidad territorial declara la calamidad pública gobernación alcaldía declaran la calamidad pública esa entidad estatal llamada gobernación o alcaldía queda queda cobijada por el régimen de contratación establecido en el artículo 66 de la ley 1523 es decir puede contratar o debe contratar porque ese es el régimen legal que le aplica como entre particulares con los elementos que ya puse de presente entonces si llama la atención por ejemplo que una entidad territorial una alcaldía declare la calamidad pública y acto seguido saque un acto administrativo declarando la existencia de urgencia manifiesta porque llama la atención y es un poco en mi concepto hasta ilógico y absurdo casi y es si ya declaró la calamidad pública eso significa que usted ya puede contratar por el régimen excepcional que es tremendamente rápido expedito como es el régimen entre particulares es decir usted no necesita aplicar las reglas del estatuto general de la contratación pública pero a pesar de eso a pesar de que usted ya puede contratar entre particulares usted mismo alcalde decide devolverse a la urgencia manifiesta y declarar la urgencia manifiesta para efectos de poder contratar bajo el régimen del estatuto general de la contratación pública por vía de contratación directa no tiene mucho sentido realmente las entidades territoriales gobernaciones y alcaldías podrían fruto de la declaratoria de calamidad pública estar en este momento contratando como entre particulares sin necesidad de recurrir a declaratorias de urgencia manifiesta y a los procedimientos específicos establecidos para el efecto en el estatuto general de la contratación pública pero ojo dije las entidades territoriales no no dije los órganos o las entidades adscritas y vinculadas a los diferentes al sector central o del sector descentralizado de esas entidades territoriales entonces allí hago esa puntualización porque no es una autorización general para todas las entidades de esa jurisdicción no es una autorización únicamente para la entidad territorial en tanto insisto entidad estatal es decir órgano público con capacidad para contratar y lógicamente también quedan cobijados por este régimen excepcional los fondos de gestión del riesgo ¿listo? los fondos de gestión del riesgo claro porque pues ellos también es como la bolsa donde se encuentran todos los recursos para la atención de emergencia en las entidades territoriales ¿listo? entonces fíjense o sea fíjense lo importante entonces claro si el mismo presidente declarara además una situación de desastre y la declara en Mocoa pues automáticamente el señor alcalde de Mocoa queda autorizado para contratar como entre particulares porque lo cobija esa declaratoria de situación de desastre y entonces queda dentro del marco del régimen excepcional establecido en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 a eso sumémosle un elemento importante y es el siguiente claro esos contratos dice ese mismo artículo deben ser o deben regirse en cuanto a su control fiscal por lo que rige para la declaratoria de urgencia de esta pero cuando decimos eso que se rigen por su control fiscal no quiere decir que se aplican las reglas de la urgencia manifiesta a este tipo de contratos simplemente que se deben enviar inmediatamente y dentro de los parámetros establecidos en el artículo 42 y 43 de la ley 80 a el órgano que ejerce el control fiscal de esa entidad para que sean revisados inmediatamente pero ojo no se trata insisto de entonces aplicar las reglas de la urgencia manifiesta de estos contratos no es únicamente para el control fiscal y por ejemplo entonces como lo aclaro en el caso de una alcaldía pues la alcaldía tiene que mandar los contratos pero no quiere decir que entonces debía aplicar en esos contratos los principios del estatuto general de la contratación pública porque el régimen es entre particulares lo único que tenía que hacer era respetar para esos contratos para esas contrataciones los principios de la función administrativa y de la fiscalidad que ya dije están en el artículo 209 y 267 de la constitución nos falta entonces solo un instrumento ese instrumento es el de la urgencia manifiesta y aquí entonces creo que ya es más sencillo ¿por qué? porque simplemente hacemos una afirmación importante y es la urgencia manifiesta es una causal de contratación directa y cuando procede esa causal de contratación directa esa causal de contratación directa procede y aquí entonces voy a ser muy claro punto o quiero ser muy claro en este punto la urgencia manifiesta procede cuando exista situación de urgencia pero ojo que impida que impida recurrir a los mecanismos ordinarios de selección o de compra de bienes y servicios por parte de las entidades estatales me explico no es porque hay situación de urgencia es decir para ponerlo más claro a día de hoy no es porque estamos en COVID-19 que todas las entidades estatales están habilitadas a contratar por la vía de la urgencia manifiesta no porque no primero porque el propio gobierno dijo que se regían por las reglas vigentes y las reglas vigentes dicen que la urgencia manifiesta solo se aplica a las entidades estatales que se encuentren regidas por el estatuto general de la contratación pública uno dos esa urgencia esa situación que se presenta de urgencia cierto COVID-19 esa situación de urgencia es solo uno de los elementos necesarios que se manifiesta porque no todas las entidades estatales por el hecho del COVID-19 necesitan contratar de manera urgente me explico creo que este puede ser el ejemplo más claro porque además podría estar generando algún tipo de discusiones o ha generado discusiones incluso en los medios y es lo siguiente imaginémonos que los bomberos municipales distritales nacionales no interesa necesitan comprar un carro de bomberos o sea una máquina de bomberos grande esas máquinas de bomberos normalmente se demoran entre digamos en un lapso entre 6 y 9 meses para llegar y entonces imaginémonos que hoy 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 una entidad bomberil considera que necesita una máquina de bomberos necesita la máquina de bomberos la pregunta que haría yo sería por el hecho de que estamos en estado de emergencia en declaratoria de calamidad pública en el caso de Bogotá entonces los bomberos de Bogotá para poner cualquier ejemplo ¿pueden comprar por la vía de la urgencia manifiesta un carro de bomberos? pues la respuesta es no claro que no y no por dos razones primero porque el carro de bomberos no sirve para atender la emergencia o sea COVID-19 y carro de bomberos o sea no no tienen relación tremendamente importante la urgencia manifiesta se declara cuando se requiere adquirir bienes y servicios con inmediatez para atender esa emergencia si los carros de bomberos imaginémonos que hipotéticamente sirvieran ahorita aquí para atender el COVID-19 pero si los carros de bomberos van a llegar dentro de nueve meses pues evidentemente no hay lugar a declarar la urgencia manifiesta para comprar carros de bomberos ahora si de lo que se trata es comprar tapabocas respiradores geles pues allí estamos dentro de un marco diferente pero como esta situación de emergencia cada vez se extiende más entonces la pregunta es yo entiendo o la pregunta sería no sino la reflexión sería yo entiendo que para comprar el primer lote de geles que para comprar el primer lote de tapabocas lo hayamos lo hayamos hecho por urgencia manifiesta ¿cierto? contratación directa de emergencia hay que hacerlo rápido no podemos ponernos a hacer un proceso de selección normal porque mientras nos llegan hacemos todo el proceso y nos llegan los bienes pues ya pasó la emergencia y se murió todo el mundo entonces claro lo tengo que hacer pero la pregunta es y hacia futuro lo que sí podemos planear cuando ya llevamos cuatro o cinco meses en una situación de estas se sigue justificando la urgencia manifiesta sin duda habría que mirar caso por caso pero yo creería que ya los ojos de los órganos de control deberían estar puestos sobre la idea de venga un momento una cosa es el tener que atender una situación de inmediatez y otra muy diferente es que yo vuelva una situación de urgencia porque considero que no puedo utilizar los mecanismos de concurso que son los normales para adquirir los bienes y servicios para atender esa misma emergencia es decir si tengo el tiempo de planear si tengo el tiempo de hacer los procesos y que me lleguen los bienes y que además y que los pueda utilizar para solucionar la situación de crisis que se ha extendido en el tiempo pues lo que procede es hacer esos concursos pero no esconderse detrás de la contratación directa para por allí no sólo meter la compra de bienes que nada tienen que ver con la emergencia sino adicionalmente para extender en el tiempo una compra que realmente no es necesario hacer de manera inmediata sino que podría pasar por los diferentes procesos de selección que correspondan este efecto sólo un último ejemplo que sería el caso volviendo a los bomberos de los incendios aquí hemos encontrado los incendios en Bogotá que además me permiten hacer una última precisión al respecto y es cuando se estaban presentando los incendios en los cerros a las entidades bomberiles los bomberos de Bogotá la dirección nacional de bomberos entienden que hay necesidad de declarar urgencia manifiesta en sus entidades estatales ¿por qué? porque se requiere comprar una serie de bienes y servicios como autocomponentes como picas palas botas una cantidad de cosas horas de vuelo para atender la situación de emergencia estamos claros que si yo necesito por ejemplo combatir los incendios de los cerros que duran o pueden durar una semana o que yo tengo que mitigar en una semana pues yo no puedo meterme en un proceso de selección abreviada a ver cuándo logro y quiénes son los mejores pues porque se me queman los cerros entonces yo procedo a contratar por contratación directa ese bien ese servicio ¿cierto? horas de vuelo para poder con los baldes colapsibles echar agua en las zonas afectadas allí entonces los bomberos declaran la situación el estado la urgencia manifiesta utilizan el mecanismo de contratación directa para efectos de atender esa emergencia nadie hubiera podido entender por ejemplo que los bomberos decidieran comprar carros o máquinas de bomberos que si les hubieran servido para atender la emergencia pero si llegan dentro de nueve meses pues no las podían comprar por urgencia manifiesta tienen que salir a una licitación por más de que se les estén quemando todos los cerros pero la última precisión entonces es que fíjese que esa declaratoria de urgencia manifiesta no tenía que venir precedida de una declaratoria de calamidad pública desastre o estado de emergencia por parte de ninguna de las autoridades competentes es una decisión autónoma de la entidad estatal que puede venir sustentada en un acto de declaratoria de estado de emergencia como es el caso del COVID-19 pero que no necesariamente así lo requiere entonces ya simplemente a manera de conclusión quiero poner de presente lo siguiente quiero poner presente esto primero que entidades como la unidad nacional de gestión del riesgo y previsora están permanentemente eximidos de aplicar el estatuto general de la contratación pública y sólo se encuentran cobijados por el régimen excepcional que encontramos dentro del marco de la ley 1523 de 2012 y aplicar entonces un régimen entre particulares importantísimo porque es una entidad que se encuentra en el ojo del huracán en el sentido que está siendo tremendamente vigilada los medios están encima de ella y con razón porque es una entidad expuesta casi que la pieza maestra en el manejo de muchos de los programas de atención de emergencia dentro del marco del COVID-19 pero tienen esa facultad permanente en materia de emergencias a no regirse por el estatuto general de la contratación pública segunda conclusión importante en virtud de la declaratoria de desastre por parte del presidente de la república los entes territoriales que se encuentran cobijados alcaldías gobernaciones no están obligadas a aplicar el estatuto general de la contratación pública y se rigen por lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 es decir no aplican ley 80 no aplican estatuto general de la contratación pública tercera conclusión la contratación directa por causal de urgencia manifiesta no requiere la declaratoria previa de estado de excepción desastre o calamidad pública y en consecuencia pues usted simplemente para declarar la urgencia manifiesta lo único que requiere es que exista una situación de urgencia que le impida acudir a los procedimientos generales de selección cuarta conclusión la declaratoria de calamidad pública por parte de un gobernador o de un alcalde habilita a la alcaldía o a la gobernación a contratar por el régimen entre particulares de acuerdo con el artículo 66 de la ley 1523 de 2002 y por último al manifestar que se declara la urgencia manifiesta pues el gobierno nacional en materia de contratación directa lo único que dijo fue que se cumplía con uno de los elementos de esa urgencia manifiesta no con todos y claro la declaratoria del estado de excepción permite modificar la ley de contratación y en consecuencia proferir normas especiales que pueden cambiar transitoriamente el régimen general de la contratación o los regímenes especiales hasta aquí entonces la reflexión que quería hacer y las precisiones que quería hacer sobre la contratación estatal en situaciones de urgencia son una serie de conceptos básicos de procedimientos básicos pero que creo que son o pueden ser de gran utilidad para los diferentes operadores jurídicos para que como lo dije desde un principio el control que hagamos de la actividad del estado pero también la manera en como actúen los servidores públicos sea equilibrada y se ajuste a los contextos a las realidades y sobre todo a las normas que rigen sus actuaciones muchísimas gracias por su atención en el día de hoy que rigen que rigen que rigen sea equilibrada